Un gran operativo conjunto efectuó la gobernación del Guayas en diferentes ciudades de la provincia. Durante las intervenciones la Policía Nacional logró decomisar bloques de droga y detener a dos personas para investigaciones. Veamos. Con la presencia de varias autoridades se desplegó el operativo CAMEX en 15 puntos de la provincia del Guayas. Una de las redadas se efectuó en el Cantón Durán, donde existe un incremento importante en muertes violentas. Porque no le vamos a dar paso, no vamos a tolerar a la inseguridad, a la delincuencia y a la violencia. Por eso estamos aquí, estamos haciéndonos presentes. En lo que va del año hemos incautado 70 armas, 70 pistolas, revólveres. Se han acogido varias personas, varias organizaciones, muchachos sicarios de 16, 17 años. Participó la gobernación del Guayas, Comisión de Tránsito, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Al momento nosotros en el RETEC nos encontramos realizando lo que es control de armas. En cuanto a tránsito, también se controló la capacidad máxima en los vehículos y la aplicación de medidas de bioseguridad. Nosotros no lo tomamos a mal porque nosotros, obviamente, como le digo, estamos viviendo ahorita en una emergencia demasiado terrible, donde la delincuencia está avanzando. Nosotros no sabemos a quién cogemos, a quién llevamos, peligramos nuestra vida, pero para mí es un orgullo que la policía así comience. Hemos notado muchos casos, mayormente personas sin casco y otros con casco, pero no debidamente homologados. Al final, dos hombres de 23 y 26 años fueron detenidos con dos bloques de marihuana. Circulaban en un auto e intentaron evadir el control. Y cabe recalcar también que empezaron a romper los teléfonos, siempre ellos tratan de encubrir las evidencias, ya que nosotros normalmente esos teléfonos los incautamos y vemos a quién venden la droga, con quién tuvieron llamadas. Además, se realizaron patrullajes fluviales a lo largo del estero salado en Guayaquil para evitar el traslado de drogas por esa ruta, informó Jorge Salazar. Bien, pues la policía nacional, un aplauso, muy bien, perfecto. Y no solamente la policía, ahí estaban todas las fuerzas, porque es un trabajo en conjunto. Ahí estaba el abogado, sí, Eduardo Ayala, estaba el gobernador, Chonillo, estaban, bueno, la gente de la ATM también. Bueno, yo pienso que esto tiene que empezar así. Claro. Para darle la guerra a esta delincuencia que nos tiene de cabeza. Decía un sabio, hay que empezar por el principio, y hay que, suena redundante, pero yo creo que es así, ¿no? Porque quizás algunos van a criticar, dicen, ahí no, pero vayan al barrio de tal, ahí están los delincuentes. Poco a poco se va quizás, van a decir, no, es que nos va ganando la delincuencia, pero hay que hacer algo. Y yo creo que estamos en buen camino, que sigan los operativos, mira tú lo que han decomisado, marihuana. Hay sicarios, como dijo acá el oficial, que ya están tras la pista, chicos de 16 y 17 años, que no van a poder ir al centro de reclusión de mayores, pero ya se los va a identificar, o sea, los tienen identificados y van a ir al lugar que corresponde. Pero vamos apoyando esto, ¿no? Hay que irle cerrando el camino. Eso, con los choferes que... Hay que irle cerrando las rutas. Exacto. Hay que irle cerrando y encerrarlo, valga la redundancia, como ratones, en ratonera. Porque si no, lo bueno vamos a estar... Ya estamos, ya apareciendo. Ya estamos, estamos escondidos. Pero mire la astucia, la astucia, como dañan los teléfonos. Las dañan el teléfono. Pero ellos creen que no tienen departamento especializado, que solamente con tu número, te hacen un seguimiento de llamada. El IP. Por Dios, eso, te hacen, te sacan la llamada que tú hiciste ni sé qué fecha. Y te la sacan y ya hagas, haz pedazo del teléfono, métetelo donde tú quieras. Igual ahí van a recuperar toda la información del teléfono.